No hay plata, Presidente, de verdad, no hay plata. No hay plata. No hay plata en la República Argentina. No, la verdad es que han saqueado al país. Han dejado una situación verdaderamente lamentable. Nos han dejado un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, 5 puntos en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Y la realidad es que la situación, bueno, en el mercado de cambio será muy complicada y dejaron el país al borde de lo que podría ser la peor crisis de la historia porque había un exceso de dinero en la calle equivalente a la previa del Rodrigazo. Teníamos indicadores sociales que son peores que los del 2001 y al mismo tiempo una situación en el balance del Banco Central peor que la que había en la previa de la hiperinflación del Fonsín. Con lo cual estaban dadas todas las condiciones para que enfrentemos la peor crisis de la historia. Y como consecuencia de ello nos vimos obligados a hacer un programa de estabilización muy duro donde implica un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI. La primera vez en la historia que no lo paga enteramente el sector privado sino que el 60% del ajuste cae sobre el sector público. Estamos en todo un proceso de saneamiento del balance del Banco Central y además hicimos un sinceramiento en el mercado de cambios y desde que hemos asumido y ha cambiado la conducción del Banco Central ya se han acumulado más de 1.500 millones de dólares cuando básicamente todo el tiempo perdía dinero, perdía reservas el Banco Central. Al mismo tiempo se comprimió la brecha, bajamos la tasa de interés, bajó mucho el riesgo país y bueno nosotros estamos confiados que si logramos sostener este decreto de necesidad y urgencia que hemos enviado va a ser muy positivo porque la clave de lo que pasa en un programa de estabilización si es recesivo o es expansivo depende de que el aumento de ahorro que genera el ajuste tenga contrapartida de inversión. Y justamente este DNU a lo que apunta es que haya un shock de inversiones como consecuencia de todo un shock de libertad que le hemos dado en ese DNU de quitar regulaciones, de dar más libertades a los individuos y obviamente también terminar con los kioscos de los corruptos.